En los últimos días se han venido presentando constantes apagones de servicio de energía eléctrica en varios sectores del país, en la cual las autoridades de la ENE no descartan que se presenten racionamientos en los próximos días. Nosotros lo que estamos recomendando al señor gerente, tomando en consideración que Honduras está cayendo en el mismo problema que cayó Panamá y Costa Rica, que también están con problemas de sequía por el fenómeno del niño y que han implementado fuertes racionamientos. Es decir, nosotros en este momento, debido a la planificación que hicimos el año pasado, estamos nosotros tratando de suplir la demanda sin llegar a niveles que puedan afectar a la población. Según el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica, estos apagones se deben que hay muchas fallas de generación y transformación. Hay un problema de transformación en todo el país, hay transformaciones sobrecargadas y, sumado a eso, hay transformaciones que no tenemos respuesta de inmediato para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces se suman las dos fallas, la falla de generación y la falla de transformación. Y por eso es que la población ha sentido que los fallones del sistema o los apagones se han incrementado. Además, las autoridades del ENE reconocieron que sí hay problemas serios en la empresa y esto se ha incrementado en las últimas semanas por la falta de lluvias y el calor. La estatal no ha tenido la inversión y es por eso que los contratos de los fideicomisos, como el de transmisión de 90 millones de dólares, para repotenciar y seguir trabajando. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares. Les informaciones del ENE reconoVA